Cazadora, acechadora nocturna. Elena Bertinelli se crió en una familia de criminales. Tras ver el sufrimiento provocado por sus malos oficios, dedicó su vida a proteger a los inocentes. Aunque sus brutales tácticas a veces causan problemas con Batman, es una integrante comprometida del heroico cuerpo de las aves de presa. Una relación tensa. Cuando Cazadora apareció por primera vez en Ciudad Gótica, Batman dudó en aceptarla por sus rudos métodos de hacer justicia. Él vigiló la conducta de ella por un periodo de prueba, y tras ver cambios positivos la aceptó en su círculo de confianza. Poderes. Cazadora es una ágil gimnasta y acróbata. Ha practicado muchos estilos diferentes de combate. Su modo de transporte favorito es una motocicleta modificada, y su arma predilecta es una ballesta en miniatura. Aunque puede ser terca, está aprendiendo poco a poco a trabajar bien con otros héroes.